Y así iniciar nuestra rutina de mañana, como pueden ver aquí Juanita es la primera en levantarse Así que inmediatamente me levanto yo, mientras que José y Vale siguen haciendo mucha pereza A lo que se levanta José y Vale, obviamente aprovechamos para hacer pereza todos juntos José, el día de hoy aprovecho para cortarle las uñas a las niñas, así que yo me voy inmediatamente para el baño A realizarme mi rutina de aseo personal, así que acompáñenme Para finalizar mi rutina de aseo personal, lo que hago es empezar a organizar un poco el desorden Que quedo en la noche anterior en el apartamento Ahora sí me dirijo hacia la cocina a hacer el desayuno Ustedes saben que en este hogar nunca faltan los huevitos revueltos con frutica Así que acompáñenme a hacer el desayuno de mi familia y mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí a desayunar, como pueden ver, el día de hoy me encuentro en compañía de mi Juanita Ya que mi valesita hermosa decidió desayunar en su habitación Como dicen por ahí, una vez al año no hace daño, así que hoy se lo permitimos Pero eso sí, el desayuno estaba delicioso Terminamos de desayunar y doy inicio a lo que es el aseo general de todo el apartamento Como pueden ver, siempre inicio en la cocina lavando los platos del desayuno Ya que me gusta mantenerla muy, muy limpia Pues para que no lleguen las horribles moscas ¡Suscríbete al canal! Cuando termino de organizar la cocina, en ese mismo instante empiezo a organizar el comedor Utilizo este que es un limpiavidrios que de verdad me encanta Deja el vidrio súper brillante y muy, muy limpio Así que de verdad me parece que es perfecto Y lo utilizo prácticamente para todo Y así se encuentra la habitación de mi balicita Es la habitación que menos usamos Pero eso no quiere decir que no la limpie Así que aquí empiezo a abrir lo que son las cortinas Y empiezo a organizarla porque siempre la tiendo Le limpio el polvo, organizo los muñecos Así que a esta habitación se le hace aceito normal todos los días Ahora la habitación que para mí tiene más trabajo Que es el cuarto de juegos de las niñas Como pueden ver aquí todos los días se organizan muñecos Ya que ellas normalmente mantienen aquí jugando Así que me gusta siempre mantenerle sus muñequitos muy bien organizados ¡Suscríbete! 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 Ahora sí iniciamos con la habitación principal La favorita de todos Y la que verdaderamente tiene muchísimo más trabajo Que todas las anteriores Así que acompáñenme a organizar la habitación favorita de las niñas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Iniciamos con la peinada. Juani no es muy amiga de la peinilla, así que la tengo que entretener un montón, pero no es algo imposible, así que acompáñenme a poner a mis hijas como todas unas princesotas, ya que Vale sí es muy amiga de la peinilla porque ella sí se deja peinar muy muy bien. ¡Suscríbete al canal! Las hijitas están limpias, organizadas. Procedo a darles un snack de medias mañanas. A Valecita le doy un poco de fruta, que es uvita, y a Juani le doy un poco de manzana. Mientras, mamá empieza a listar su atuendo el día de hoy, que es algo muy sencillo. Es esta blusita que de hecho casi nunca me pongo, así que ahora sí ha llegado mi momento de bañarme. Una deuda con la sociedad más tarde. Amores, así es como me queda mi atuendo del día de hoy, así me queda mi ropita. De verdad es que me encanta, así sea para estar en la casa, me gusta estar presentable. Así sea para hacer el almuerzo, pero de verdad me gusta un montón vestirme bonita para ustedes, para mis hijas y obviamente para mí. Así que bueno mis amores, espero que esta rutina de mañana les haya gustado un montón. No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal. Ustedes saben que siempre les grabo con todo el amor del mundo. Gracias por estar aquí, por ver mis videos. Nos vemos muy muy pronto con mi rutina de tarde y nuevamente gracias por ver. Los amo.